Música Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa vas a estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te falle, contigo yo quiero envejecer Música 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 Es esta crema hidratante de Dove o Dove Y me la aplico en todo el cabello y me la dejo secar Esto lo hago cuando no me voy a poner calor en el cabello Porque lógicamente si me aplico esta crema no me voy a poder planchar el pelo Entonces este paso lo hago cuando no me quiero quitar los crespitos naturales Porque mi cabello natural es así como los amendo ahora Entonces esta crema de tratamiento es con aceite de argán Súper bueno para el cabello Entonces me lo van a ir aplicando en todo el cabello También con masajes envolventes Y con la chamita de los dedos para que así se penetre más en el color cabelludo Súper delicioso, este me encanta Y desde que tengo uso de razón mi mamá siempre me ha estado comprando productos Música 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 Gracias por ver el video.